Párate y mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Párate y mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta No se da cuenta que esta chica es un juego, va para adelante Escucha su rejeo, cuida su cuerpo, vive, escucha lo que digo y mira lo que digo ¡Viva! Se da cuenta con la morocha, con ese ritmo que se pone más gritante La morocha que te traje a la principiante, que me quisiera ser el mejor tan pegante Lleva bien cuando el partido ha escotado, va caminando como suelo es derrotado Siendo volviendo tu boca está encalado, paso tranquilo, que va de lado a lado Llena de amores, esos amores, llena de amores, que no te cansas Llena de amores, esos amores, llena de amores, que no te cansas Llena de amores, llena de amores, que no te cansas Para que mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Para que mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Como si nada más sigue su juego, siempre está distante, siempre se adelante Mueve tu cuerpo, lo de le respiro, escucha lo que digo y ya lo tienes merecido ¡Viva! 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 Y el hombre tiene que lo echó lo que cortante, que le respire que le diga que tiene nada Y que lo diga mucho al oído, lo que tú quieres, lo que tengo decidido Esa mujer no resulta tan perdida, y si tú pierdes, pierdes también la vida Mueve tu cuerpo, lo de le respiro Esa mujer no lo viene merecido Llena de amores, esos amores, llena de amores, que no te cansan Llena de amores, esos amores, llena de amores, que no te cansan ¡Y un proceso de suena! ¡Oye! Y de la posa de todos, señores ¡A ver! ¡Viva! 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 ¡Viva!